¿Tú me estás diciendo que ToñoTV todo lo que muestra es actuado o es algo que sale del momento natural? Entre Alfredo Redes, Gemasta y Pochitumor, ¿cuál considera que de pronto las actuaciones sean mejores? A ver, yo que voy a poner un modémico. Si supiera que hay un bololó por ahí. ¿Qué tal amigos de Tropical Show? Soy Caterine y en el día de hoy nos acompaña Antonio García, más conocido como ToñoTV. Antonio, bienvenido a Tropical Show. Bueno, gracias a ti Caterine por extenderme la mano a tu entrevista y un saludo muy especial a todos tus seguidores. Bueno, así es. Bueno, lo que no conoce todavía a ToñoTV es conocido como el entrevistador loco, ¿cierto? Ahora más popular ha entrevistado a muchos artistas como Álvaro el Bárbaro, Alpepo, Alprodu. Y ellos, se supone que ellos llegan y se encuentran que le vas a hacer una entrevista, pero termina eso como decirlo, lo vuelves loco con tus entrevistas. Exacto, mira, esa es una broma que se hace. Lo que pasa es que se disfraza de entrevista. Entonces, para aclararles a las personas que de pronto algunos cuantos, no, que no saben entrevistar, bueno, independientemente a que sea que no, la idea no es entrevistar bien, sino hacerle una broma. Una entrevista con humor. Una entrevista loca. Así es. Por eso se llama el entrevistador loco, el original. El original. Cuando tú dices el original, ¿a qué te refieres? ¿Para quién es la puya? No, no es puya como tal, sino que uno crea una idea y bueno, a mí me inorgullece que me estén copiando, por eso todo lo hacen. De hecho, esto es una copia, como siempre yo lo he dicho. Lo único es que yo lo traje de Venezuela, de un programa de hace muchos años y lo adapté a mi forma aquí en Colombia. Ya, ya. Recuerden que este es un formato que se llama Qué Locura, el programa de hace muchos años y se llama Los Técnicos Locos. Yo lo hice a mi modo acá y le agregué algo, lo que es la enredada de la lengua. O sea, a lo cartagenero. A lo cartagenero y yo siempre lo digo, o sea, la idea es que sí, copiar, pero digamos, tratar de hacer las cosas bien y agregarle, ponerle tu sello. O sea, que tú consideras que te están copiando aquí. Sí, porque por ahí han habido varios, ya. Ha habido varios, pero no es que yo le esté tirando, sino eso está bien. Lo único es que uno tiene que poner su sello para que sepan que uno es el primero que trajo eso aquí a Colombia, a Cartagena. Bueno, aquí donde ven a Antonio, Toño TV, creo que solamente tiene apenas 7 meses de haber iniciado el programa. 7 meses, sí. Y a pesar de que solamente tienes 7 meses, prácticamente ya cuentas con 30.000 seguidores. Sí, 32.000 y pico en estos momentos. Bueno, ya tienen que, está como en 33.000 porque eso va corriendo cada segundo. O sea, cada segundo mil seguidores. Uy, sola. Bueno, ¿de dónde nace la historia de Toño TV? ¿Por qué se te da en meterte en este gremio, por decirlo así, y no te dedicaste a otra cosa? Te cuento que yo, hace muchos años, yo trabajaba para un canal de televisión, pero por amor al arte, porque no pagaban, sino que uno tenía que tratar de buscar la publicidad. Yo nunca creí en las redes sociales. O sea, que tú ibas a tu trabajo, era como prácticamente para que me vean que estoy trabajando, pero no estaba generando. Exactamente, me gustaba y siempre quería estar delante de cámaras, pero me ponían detrás de cámaras, porque eso era lo que se necesitaba en el momento, que era camarógrafo. Pero yo siempre me metí con la aspiración de estar delante de cámaras, ya sea haciendo entrevistas o también yo ingresé con un programa de humor, con un saludo muy especial, con El Pollo. Que él tenía un programa de humor y me incluía ahí como actor, pero eso duró poco tiempo. Poco tiempo. Entonces, el tema de las redes sociales, yo cuando estaba empezando, yo no creía en eso. Después, bueno, ya me desvinculé todo eso, empecé a trabajar, me fui para Medellín, empecé a emprender acá en pandemia, porque yo estaba en cero, pero cuando llegó la pandemia fue cuando mejor. Mientras a los demás le iba mal, entre comillas, a mí con un negocio me fue bien, gracias a Dios. Entonces, lo que hice fue, bueno, ya, digamos, tengo un negocio que, digamos, tengo algo que adquirir. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a invertir, pero voy a tratar de hacer algo que me guste a mí. Y fue cuando dije, bueno, voy a crear contenido para las redes sociales, porque ya sí, en esos momentos, hace poco, ya yo creía, porque yo veía. Es más, yo decía, no, los canales nacionales son, digamos, los que mandan la parada, pero hoy por hoy ya yo me estaba dando cuenta que están quedando obsoletos. Va a llegar el momento en que todo va a ser redes sociales y van a quedar a un segundo plano los canales nacionales. Bueno, mi punto de vista, porque eso es lo que yo veo. Cuando tú dices que no creías, exactamente a qué te refieres. Sí, porque yo trabajaba en un canal de televisión, entonces el canal lo veían por cable, los barrios, estaba el canal de televisión. Siempre creía eso, pero no creía en las redes sociales, seguramente porque estaba empezando y veía eso como algo, digamos, así como machucho. O sea, tú te refieres como la atracción del público. Exacto, como que no era algo serio y que la gente iba a respetar, pero digo que hoy en día a los influencers que salen en las redes sociales incluso tienen más aceptación que hasta un, digamos, un personaje de televisión. O sea, ya las redes sociales están tomando las comunicaciones de una forma fuerte y mucha gente está emprendiendo a través de las redes sociales. Entonces, por eso yo a todos los aplaudo, a todos. Esas personas que dicen que no, que este muchacho, que es un, que está dando, digamos, este, como dicen, mala influencia a los menores o cosas así. Yo digo que hay cosas que se pueden cambiar. Yo le doy un consejo a esas personas que tratan como destruir a los muchachos, que lo miren de esta forma, mira. Hay muchos muchachos de Cartagena, son de, digamos, barrios populares donde no se puede desconocer que esos barrios, digamos, Hay talento. Sí, hay talento, pero también no se puede desconocer que por la falta de oportunidades, a veces esos muchachos cogen mal camino y están en ese entorno. ¿Cómo lo veo yo? Por poner un ejemplo, Pepito Pérez no tiene oportunidades, ¿cierto? Porque el gobierno nos ha abandonado. Está rodeado también de personas en ese entorno que de pronto no van por buen camino. Y él busca las redes sociales como un refugio, ¿sí me entiendes? Entonces, antes de criticar a esos muchachos, e incluso a mí, de que no, que están haciendo un contenido malo, que no sé qué, mírenlo por ese lado. Porque son muchachos que seguramente, si no estuvieran haciendo contenido, estuvieran de pronto en otros caminos. Y eso es una realidad y no porque estés justificando eso, pero es una realidad. Y yo estoy seguro que muchos de los que están haciendo contenido, si no existieran las redes sociales y esos muchachos no estuvieran, digamos, haciendo contenido, estuvieran haciendo cosas que no son. Porque la falta de oportunidades es lo que genera la delincuencia común. Así es, ¿no? Incluso hace poco, en uno de los comentarios yo leía, gracias a ti, tuve un mal día, pero tú me hiciste en la noche, me pude reír, tú tenías problemas de depresión. Y a esos videos, sobre todo como el caso tuyo, los que hacen bromas, humor, le ha ayudado de una manera u otra. Parece mentira, pero sí le ha ayudado a esas personas, fíjate, personas que tienen problemas de depresión. Yo me impresiono cuando dicen, hoy tuve un mal día, sufro depresión, pero gracias a este video se me arregló la noche, pudo dormir bien. Y o sea, le cambia un poco la mentalidad. ¿En qué influye? No sé, pero le ha influido en la vida de ellos. Es algo como impresionante que yo no me lo creo. O sea, a mí muchas personas me han escrito, ya, gracias por arreglarme el día. Yo nunca, la verdad, nunca pensé eso, que una persona me iba a escribir a decirme eso. O sea, ese es el pago del trabajo. Bueno, cuando tú inicias en el proceso, bueno, esa parte es lindo, pero hay que tener en cuenta también el sector monetario. Tú te metiste a Toño TV, me dices, porque te gusta, o la mayoría, bueno, no he dicho todo, algunos van detrás de las redes sociales, porque obviamente se supone que aquí está el negocio de su vida, porque se está moviendo el billete, por decirlo así. Toño TV, ¿por qué lo hace? Bueno, yo lo hago porque me gusta, o sea, yo inicié así, porque de hecho yo tenía mi negocio, todavía lo tengo. Claro que no, no es que esté dando mucha plata, pero yo fácilmente me puedo dedicar a mi negocio y, digamos, ponerlo a que genere más. Pero yo dije, hombre, ya, bueno, yo tengo como una entrada, pero yo necesito hacer algo que me guste. ¿Cómo estás siendo Toño TV, por ejemplo? ¿Cómo logras tú para comunicarte con las personas que quieres entrevistar? Ah, ok, bueno, todas tienen una forma de ser diferente. Yo creo que tú lo debes tener claro porque... No, porque es que Toño TV tiene siete meses y siete meses relativamente es una persona nueva en el ambiente y llegarle a tantas personas, no sé, tienes algún contacto, tú los llamas, ellos te buscan. ¿Cómo es? ¿Cómo haces tú ahí? Bueno, yo te comento que yo al principio no hacía el entrevistador loco, sino que me iba a la calle y hacía nada más, se me traba la lengua, que es lo que yo incluo en el entrevistador loco, pero nada más así de agradecerle. Vamos a mostrarle cómo es eso que traba en la lengua, porque si alguno no sigue aún tu página, sepa, bueno, ¿y este de qué me está hablando? Bueno, lo que pasa es que si tú vas a Cartagena, tú no era sano pronto cuando tenías allá o cuando, no sé si de pronto que no era sano con las redes sociales. Es ese pedacito. Entonces la gente queda como, ajá, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué dijiste ahí? ¿Cómo te has sentido en este ambiente de las redes sociales? Cuando se mete en este gremio, ¿cómo te has llevado de pronto con otros que también hacen videos de contenido? Bueno, mira, yo no salgo casi, yo salgo, pero en mi propia zona, a veces amanezco. Yo ahora mismo vivo en Ceballos, pero yo me criéjo en Bajo de San Isidro, entonces yo paso de Ceballos para Bajo de San Isidro y en esta misma zona. Entonces no es que conozca mucho a los influencers, los que conozco básicamente son los que yo he entrevistado. Entonces para responderte la anterior pregunta, ¿cómo hago yo? Todo fue, por ejemplo, la Icho, bueno, yo primero, el primer entrevistador loco fue un aficionado, después hice a dos aficionados más, digamos, pero a la gente más o menos le fue gustando poquito a poquito. Después hice el de la Icho, se fue bastante viral el de la Icho. ¿Cómo fue el de la Icho? Este hombre es a través de un amigo, ya, el editor que lo conocía y me dijo, mira, aquí está. Entonces eso fue que tuvimos que ir allá, o sea, no es fácil, tú te das cuenta que no es fácil este tipo de contenido de entrevistas porque uno debe depender de los personajes. Sí me entiendes, pero no es que yo tenga un método para conseguir, yo digo que cuando uno hace las cosas bien, Dios también lo ayuda y lo está dando las cosas poco a poco. O sea, ¿tú me estás diciendo que Toño TV todo lo que muestra es actuado o es algo que sale del momento natural? La mayoría son reales, o sea, yo soy una persona que a mí me gusta ser sincero. La mayoría son reales, pero hay varios actuados, sobre todo los últimos, digamos que la persona me reconoce, si me entiende, pero yo trato de hacer las cosas bien que no se vea sobreactuado. Supongamos que tú me hagas una entrevista y ya yo te conozco, ¿qué voy a esperar? No, me va a hacer una broma. O sea, ya yo sé para lo que yo vengo. Pero fíjate que la gente se engaña y a veces también la gente tiene un concepto de las cosas diferente a la realidad. Yo le hice la entrevista al Chico Gel. La broma, ese fue real. Fue real. Bueno, te voy a decir. La verdad. Al final, como el Chico Gel es muy, porque es que este programa yo digo que también sirve para, digamos, mostrar a las personas cómo en realidad el Chico Gel mucha gente le tiene la mala o dice, no, ese muchacho si se cree que no sé qué. Pero cuando le hice una entrevista mucha gente dice, dijo, yo tenía un concepto diferente el Chico Gel, porque él es así, 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 pero veo que es una persona noble. Fue totalmente real, fue real todo. Totalmente no, y ahora te digo por qué no. El Chico Gel yo le hice, le decíse el mejor dicho y cuando la persona no reacciona es cuando yo más me vuelvo agresivo. Para que la gente reaccione y bote el Chico, porque va. Y él no reaccionaba. Reaccionaba, era como, digamos, con miedo que está pasando aquí, porque obviamente él viene por allá solo, con varios tipos aquí, yo metiéndole esa presión, es difícil que él se vaya a parar. Él se sentó, entonces yo dije, Chico Gel, esto está como flojo, esto es una broma. Pero vamos a hacerlo que te empute, porque bajaba. O sea, donde él se molesta es actuar. Al final, cuando dice, ya me tienes cansado, eso es, y la gente se da cuenta de eso. Yo había entrevistado mucho a Nando Blá, y la gente dice, ajá, se supone que te tienen que conocer todo el mundo. No, fíjate que ya yo le había hecho a Nando Blá. ¿Quién es el único que no te conoce? Dilo, dilo. Entonces... No lo dices tú, lo digo yo. Ya te vas a poner en esas páginas. ¿Quién no te conoce? Yo no sé. Si supieran, hay un bololo por ahí. Pero eso queda para otra entrevista. Sí. Bueno, hace poco hubo uno que creo que fue como uno de los boom que fue con el Pepo y el Prodo. La verdad, aquí, en Tropical Shop, ¿todo fue real o fue actuado? Todo fue actuado. Fue un acuerdo mutuo entre ustedes tres. Claro. Aquí está la aclaración. Ya. Porque yo me encontré con el Pepo. Yo nunca me había visto con él y él me conoce. Él me dijo, no, yo veo tus videos, me busco. Pero ven acá. Fíjate, tú aceptas de que tu broma, algunas, no todas, son... Por ejemplo, la de la dicho es real. La de la dicho es real. La de la dicho es más, uno de los primeros videos. Lo que pasa es que yo lo monté en una página que tenían más seguidores, se fue como por 700 mil. Después, la monté nuevamente hace poquito y se va reencauchando. ¿Sí me entiendes? ¿Qué opinas de los muchachos que hacen bromas, los otros creadores de contenido? ¿Qué conceptos le tienes tú a ellos? Porque es prácticamente lo mismo. Ambos hacen bromas, pero lo tuyo es en entrevistas y lo ellos en la calle. ¿Qué conceptos le tienes? Pongamos un ejemplo, Pochito Humor. Bueno, yo Pochito Humor no lo conozco personalmente. Yo desde acá, como un seguidor que lo veo, yo veo que, a mi modo de ver, todas son actuadas. Y la gente sabe, ellos saben que la gente sabe, pero ese es el contenido. Y ahí todos saben. Y ahí todos saben. ¿Pero qué pasa? Y estoy seguro que tú le preguntas y te lo vas a decir. Pero ¿qué pasa? Que entretiene y está pegado. O sea, este... Te voy a mencionar, Trey. Tú me vas a decir a quién consideras que es un poquito mejor. Entre Alfredo Redes, Hermasta y Pochito Humor, ¿cuál consideras que de pronto las actuaciones sean mejores? Ah, pero tú me vas a poner en polémica ahora. No, porque es un concepto normal. Bueno, bueno, Pochito se ve mejor, se ve que ha actuado, pero... Lo hace bien. No se ve sobreactuado. No, digo que de pronto la gente ya sabe que ha actuado, pero no es como que... O sea, sobreactuado yo no sé si tú me entiendas, que es que lo hacen de una forma tan exagerada. ¿Sí me entiendes? Alfredo Redes, yo he visto los videos, pero no te puedo calificar porque no tengo la noción ahora mismo en la cabeza. Pero no, no, todos son buenos ya. Bueno, Antonio, una última cosita. Regálale a nuestros seguidores una pequeña biografía de quién es Antonio García, cómo te representas como persona. Considero que tengo mi carácter cuando tengo que tenerlo y también soy una persona muy amistosa, ¿sí me entiendes? Las personas que me conocen saben que, digamos, me gusta charlar con todo el mundo, muy amigable, transparente. Que si yo te digo que te tengo que decir algo, te digo las cosas de frente. Ya, y no me gusta la hipocresía. Sí, bueno, y regálenos tus redes sociales a nuestros seguidores. Bueno, Toño TV en Facebook, en YouTube, Toño TV también. Y en las demás redes sociales me consiguen como Toño TV oficial, aunque no manejo mucho esas redes sociales. Bueno, y a nuestros seguidores de Tropical Show, recordarles seguirnos en Facebook como Tropical Show, en Instagram como Tropical Show Oficial. ¡Papá, y entonces! En Tropical Show TV. ¿Por qué no nos regañas? Tiene una sola... Ya, gracias Antonio. Bueno, dale, con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!